El cáncer de próstata es uno de los padecimientos que mayormente registra el sector masculino, pues es la segunda causa de muerte entre los hombres en el mundo. En Zacatecas ha habido un aumento en los casos significativamente a partir de los 50 años, porque la edad es justamente un factor de riesgo. Durante 2022 en Zacatecas se registraron 108 defunciones a causa del cáncer de próstata, en tanto que en 2021 fueron 137, en 2020 140, 2019 fueron 113 y en 2018 fueron 110, es decir, 608 muertes por este padecimiento se contabilizaron en 5 años. Es el más frecuente y el que más mexicanos matan. De acuerdo a informes del oncólogo médico Javier Daniel Velázquez, el pronóstico es relativamente positivo, pues el 98% de los pacientes con 5 años de diagnóstico siguen vivos, independientemente en la etapa en la que se descubre dicho padecimiento. Tenemos un portafolio ya muy amplio de medicamentos que ofrecer los que no son quimioterapia. Cáncer de próstata es la primera causa de muerte. Entre todos los cánceres existentes y en Zacatecas, uno de cada ocho hombres va a presentar alguna vez en su vida trastorno de próstata, como hiperplasia prostática benigna. Los especialistas recomiendan realizarse una prueba para prescindir de la enfermedad a partir de los 40 años, pero no todos los hombres lo hacen y además advierten sobre la posible aparición del tumor maligno a edades más tempranas. Si tenemos una población que llamamos de alto riesgo, en las que puede haber alguna mutación genética que los predisponga a cáncer de próstata y si se adelanta el tamizaje alrededor de los 30 años. A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el Inegi reveló que la tasa de defunciones durante 2022 por los diferentes tipos de cáncer en Zacatecas fue de 67.70, superando a la media nacional de 62.04. Es decir, existe una diferencia de 5.3 más en el territorio zacatecano a causa de estos padecimientos. Los estados con mayor y menor tasa de muertes fueron la Ciudad de México con 95.96 y Quintana Roo con 47.39. En Zacatecas existen todavía sesgos machistas y tabúes respecto a los procedimientos de salud, pues durante varias décadas la prueba estándar era a través del tacto rectal. Por ello, muchos masculinos no acuden a investigación. Antonio Torres, Meganoticias.